Bueno, lo vamos a bloquear. Leidocaina al 2%. Metanle 5 mililitros. ¿Cómo están grandecitos? Bueno. Vamos por el otro lado. Solamente metámosle ahí. Limpiéndolo un poquito. En la zona. ¿Para que esté en celo una vez? No. Listo. Entonces esperemos que la actúe. Mientras vamos depilándolo. Depilémoslo. ¿Cuál es la grande? Sí, esa puede estar. Sí, esa puede estar. Ahora la vemos. Sí, está en celo. Sí, está en celo. Sí, está en celo. Lo que quieren enseñar es. Ajá. Porque si no, o sea, es que me toca... Ya en la zona. 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 Bueno, ahí ya da plazo para subir la vacuna. ¿No? Bueno. Entonces me voy a tocar con la guaya cortar. ¿Vale? Esperemos un poquito. Ahí. Vamos colocando este aparato acá. El descornador. La posición es incomodida, no siente dolor. Es que es la retracción, o sea es la fuerza que le estoy haciendo, es lo que lo asiente, ya me cansé. Puede agarrar ese toquito para que no se vaya a fracturar. Está duro. No se calenta bastante. Cuidado los dedos. Ya era por la incomodidad nomás. Aquí la idea es atrofiar bien esto. Lo importante es que el paciente no tenga dolor. Volteámoslo ahora sí. Bien bloqueado, por eso no siente nada. También el tiempo. Agarrale, Eduardo. El toquito. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya? ¿Tendrá lo que la pierde? Ese humo. La gente siempre pues dice que por qué hacemos esto, no? Y pues la idea es que tengan seguridad ellos y nosotros, porque una mala cornada significa el ojo de otro animal. O lesiones al hombre, ¿no? Ahí se ven feos animales con cachos. Yo pues me acostumbraba así ya, verlos así. Ahí ya estábamos por allá vacunando y no sé, unos vacanos. ¿Con cuernos? Las puntísimas. Sí. Y se ven feas, ordinarías. Claro, es por estética y por prestaciones, ¿no? Son más seguros y usted pues lo trabaja con más, con más calma, con más seguridad. Valga la redundancia. Y le cambia hartísimo la fachada a animales de estos. Le llama la atención a la persona, a ver así un... Es que por lo menos este becerro es, tienes gir y tiene que más también jersey, ¿no? Sueco. Sueco. Sueco rojo, pues. Este es sueco. Ah, sueco rojo. Sueco. Tienes gir pues un poquitico, ¿no? Claro, entonces son animales que... Casi es que es como tres cuartos de sueco. Lo único que aquí pues nos falló es que se lo debe es topizar más no descornar, ¿no? Ajá. A los doce días es lo recomendable, doce días de vida. Eso sí, estaba enfermo usted. Pero pues, ah, sí estaba. Pero aquí podemos ver pues que bajo la anestesia las cosas se hacen como tienen que ser con bienestar al animal. Yo siempre digo, esto lo comparo con la odontología, pues. Cuando tienes una muela muy cariada te anestesian. Listo. Ahora sí, el arete, ¿no? El arete, ¿no? El arete, ¿dónde va ese? En la derecha. Bueno, ahora le vamos a colocar un arete de identificación. Este lo tengo por acá. Téngalo. Aquí le estoy aplicando desinfectante amonio cuaternario. Lo mismo al arete. Hay que identificar donde no estén los vasos sanguíneos. Y en un solo movimiento, perforar. Listo. Tendrá lo duro. Uno. Dos. Y... Tres. Aquí vemos que no hay laceración de los vasos sanguíneos. O sea, sangrados y listo. A soltarlo ahora sí. Y así está nuestro ejemplar descornado ya. Listo.